¿Y por qué ustedes se fueron? En Venezuela, no se come nada. Quinto día de caminata. Cinco días, sin alimentos. Canta ahí pues. ¡Está frío! A Bucaramanga vamos a llegar. Pronto, pronto llegará. Ya te alegré, ¿viste? Ya te estás riendo. Esta es un spa. Algo así parecido, algo. Los Caminantes, estreno lunes 5 de octubre a las 9 en Aguiomundo. Gracias por ver el video.